Una tarde, cuando tenía 15 años, estaba solo en casa. Mi hermano estaba en práctica de fútbol y mi mamá y mi papá acababan de salir a cenar. Decidí que no tenía suficiente hambre y les pedí que me trajeran la cena para comer luego. Habían pasado 10 minutos que se habían ido mis padres. Estaba sentado en la sala usando mi laptop cuando de repente escuché el sonido de un portazo. Miré el reloj, sorprendido porque sabía que no había forma de que mis padres volvieran tan temprano, a menos que hubieran olvidado algo importante. Así que fui a investigar y suavemente bajé la persiana para poder asomarme por la ventana de la cocina que da a nuestra entrada. Afuera estaba oscuro, pero no del todo. Hay suficiente luz natural para poder distinguir un auto que no era de mis padres y estaba estacionado justo afuera de mi casa. De pronto, vi a tres hombres. Supongo que todos eran hombres por su tamaño y estatura. Estaban vestidos completamente de negro, con máscaras que ocultaban sus rostros. Todos salieron al mismo tiempo del auto y comenzaron a caminar hacia mi casa. Uno cubría el patio delantero y, por lo tanto, la puerta de entrada. El segundo caminaba para ir detrás de la casa, que conducía a la puerta trasera que lleva a nuestro caraje. También tiene otra entrada de entrada a la casa. Y el tercer tipo estaba cruzando el patio y se dirigía a la puerta lateral. Moví mi cabeza hacia atrás y dejé que la persiana volviera a su lugar. Mi corazón se aceleró. Tomé una fracción de segundo para procesar dónde planeaba esconderme dentro de la casa para tener la mejor oportunidad de escapar. Elegí la habitación de mis padres, porque está en el piso principal, justo al lado de la cocina, y quedaba cerca del pasillo de atrás que te lleva al garaje. Sabía que también era un lugar arriesgado, ya que tenía dos puertas justo afuera de la habitación y a donde dos de los tres de los hombres se dirigían en ese momento. Pero yo quería escuchar y saber dónde estaban en todo momento. Casi rompo la puerta por la fuerza que usé para cerrarla del golpe. Salté a través de la cama de mis padres, agarré el teléfono y comencé a llamarlos sin parar. Los llamé primero porque pensé que estarían en camino del restaurante y regresarían lo más pronto posible. No respondieron. No respondieron. Así que llamé a mi primo, que vive en la misma calle, a unos dos o tres casas de mí. Durante todo esto, mi mente frenética y en pánico no pensó en llamar a la policía. Estúpido, yo sé. Finalmente, mi primo respondió y fue ahí cuando se empezaron a escuchar golpes en las puertas afuera de la habitación. Lo supe antes de que mi primo sugiriera que necesitaba tener algo con que defenderme en caso de que entraran a la casa antes de que él llegara. Arrojé el teléfono y respiré hondo antes de abrir la puerta de la habitación, sabiendo que iba a tener que reunir el coraje para correr por la cocina y agarrar el cuchillo más grande que viera. Al pasar por el estrecho pasillo que lleva a la puerta que conecta al garaje y la casa, no pude evitar mirar hacia la puerta, que tenía una ventana. Ahí, vi al hombre que estaba en la parte trasera de la casa. El hombre había entrado al garaje. Estaba ahí mirándome a tan solo un par de metros de distancia con solo un panel de vidrio que nos separaba. Sentí que se me hundía el corazón. Nunca había tenido una sensación de temor tan grande en mi vida. Rápidamente giré mi cabeza hacia la cocina y corrí al otro lado, arrojando al cajón para agarrar un cuchillo. Mientras corría hacia la habitación de mis padres, pude escuchar al hombre en la puerta lateral golpeando y al otro golpeando la puerta principal, pero ningún ruido del tipo que estaba en el garaje. En ese momento no me importó nada más que poner una barricada en la habitación de mis padres y estar lo más a salvo posible, hasta que oí la camioneta de mis primos llegar. Hasta el día de hoy, nunca sabré qué sucedió. Pero para cuando mi primo llegó allí, ni siquiera dos minutos después de que lo llamé inicialmente, esos tipos se habían ido. Sin un solo rastro. No escuché que las puertas de sus autos se cerraran, como cuando llegaron, no escuché el arranque de un auto, absolutamente nada. Pero cuando escuché el sonido familiar de la camioneta de mi primo, reuní el coraje para salir de la habitación. Noté que ninguna de las puertas estaba abierta o había sido forzada al abrirse. Cuando me di cuenta de que podía salir con seguridad, salí y no encontré nada. Mis primos llamaron a la policía al poco tiempo de haber hablado conmigo y recuerdo vagamente estar parado ahí todavía con el cuchillo en mano. Los policías, me di cuenta, estaban confundidos y posiblemente ni siquiera creían mi historia. Y en ese momento, hasta yo comencé a dudar de lo que había pasado. Sé lo que vi. Sé lo que sentí. El terrorífico conocimiento de que alguien estaba detrás de nuestra casa. El miedo paralizante de saber que estás a punto de experimentar un combate cuerpo a cuerpo con criminales. La descarga de adrenalina. Todo eso era real. Esos hombres estaban allí. Y por alguna razón, que nunca sabré o entenderé, después de que el tipo en el garaje me vio, decidieron no atacarme. Tal vez pensaron que la casa estaba vacía. O tal vez no quisieron cometer el crimen con alguien en la casa porque pensaron que sería un problema adicional. O quizás eran padres y no podían soportar la idea de hacerle daño a un niño. Hasta el día de hoy, las razones por las cuales decidieron dejarme en paz son las que me persiguen tanto como el evento en sí. Esto ocurrió cuando tenía 12 años. Vivo en un barrio suburbano. Nuestra casa está al lado de las vías de tren, por la que adolescentes caminan por las vías por la noche y trepan por las bardas a nuestros patios traseros. La mayoría de las veces solo juegan o exploran, así que nunca hay mayor problema con ellos. Pero a veces, personas maliciosas saltan de las vías del tren. Estaba solo en casa cuando esto ocurrió. Era casi la una de la mañana y afuera estaba muy oscuro. Estaba viendo televisión en mi habitación cuando escuché sonar el teléfono de mi casa, pero lo dejé ir al buzón de voz porque no tenía ganas de contestar. Dos minutos después, volvió a sonar el teléfono. Esta vez, fui a contestar en caso de que fuera algo urgente, ya que era la una de la madrugada y nadie suele llamar a esa hora. Cuando levanté el teléfono y dije, hola, no escuché ninguna respuesta. Volví a decir, hola. Pero nadie respondió, así que colgué pensando que probablemente había sido un número equivocado. Regresé a mi habitación, seguí viendo la televisión y volví a escuchar aquel ruido. Miré por la ventana pensando que serían un grupo de jóvenes intentando cruzar la barda, excepto que no había ningún grupo, sino un chico tratando de cruzar. Tenía una linterna en la boca. Yo sabía que esto era sombrio y extraño, pero no tenía idea de qué hacer. No llamé a la policía y simplemente lo observé. La verdad, no sé qué es lo que estaba pensando. El hombre finalmente cruzó la cerca. No podía ver su rostro, pero estaba apuntando con su linterna a varias cosas en mi patio. Todo lo valioso, como las bicicletas. Estaban bajo llave en el cobertizo, así que supuse que se aburriría y después se iría. Pero no lo hizo. Se quedó en el jardín unos minutos y luego se dirigió hacia la puerta de mi cocina. Desde mi habitación podía escuchar cómo movía la manija de la puerta trasera. Me dio un vuelco al corazón al recordar que dejé mi teléfono en la cocina cuando bajé por comida hace un tiempo y el otro teléfono que había en la casa estaba abajo en el pasillo, así que no podía llamar a la policía. Luego lo escuché golpear la puerta con el puño, pero después de como un minuto, se detuvo. Miré por la ventana de mi habitación y lo vi saltar por encima de la cerca y apagar su linterna. Observé mi patio durante un par de minutos para asegurarme de que se había ido. Y así fue. Desde entonces me aseguro de tener mi teléfono conmigo donde quiera que vaya. Odio pensar qué hubiera pasado si hubiera logrado entrar a mi casa. Esto sucedió hace dos años, alrededor de las ocho de la noche. Mi novio trabajaba el turno de noche y los hombres de mantenimiento finalmente instalaron mi refrigerador nuevo en la cocina de nuestro departamento. Había puesto toda la comida en el fregadero, pero no tenía hielo para mantenerla fresca, así que llamé a mi hermana. Estaba sola en casa y de pronto escuché un golpe en la puerta. Mientras le decía a mi hermana que me trajera hielo, abro la puerta de par en par pensando que era uno de los hombres de mantenimiento. Tal vez habían olvidado algo. Pero no. Era un viejo borracho con una chamarra puesta y hacía mucho calor como para traer una chamarra invernal puesta. Soy una mujer muy, muy pequeña. Estaba completamente sola en casa y nunca me había pasado algo así antes. ¿Puedo usar tu baño? No quiero orinar afuera, preguntó el tipo mientras se acercaba a mí. Yo le dije, lo siento, mi novio está bañándose. E hice todo lo posible por empezar a cerrar la puerta lentamente. Rápidamente, él agarró la puerta y puso su bota entre la puerta y la pared. Me asusté mucho, así que empujé la puerta con todas mis fuerzas y corrí por mi bate en mi habitación. Cuando regresé a la entrada, lista para golpear a ese tipo, mi hermana había llegado con una amiga suya y el hielo que necesitaba. Me puse de rodillas y empecé a llorar. Mi hermana me dijo que cuando ella y su amiga habían estado subiendo las escaleras, vieron al tipo huir. No llamamos a la policía, pero si lo vuelvo a ver, lo haré. Debería haber sido más cuidadosa. Ahora tengo 22 años, pero cuando estaba en el segundo grado, mis padres un lunes por la mañana finalmente se sintieron confiados al permitirme volver solo a casa de la escuela y quedarme en casa sin una niñera hasta que volvieran de trabajar. Esa mañana, mi padre me dio la llave de la casa, me mostró los números de emergencia en el libro amarillo y me dio instrucciones sobre qué hacer si ocurría algo raro, como por ejemplo, si la casa se encendiera. Ese día, después de la escuela, llegué a casa, puse la llave en la puerta y entré a mi casa. Me sentí libre y privilegiado de que finalmente era un niño grande y de que ahora podía estar solo en casa. No hace falta decir que me quedé atrapado en el momento y comí toneladas de lado mientras veía Terminator en el VHS, ya que mis padres nunca me dejaron ver ninguna película para mayores de 13 años. Alrededor de las 5 de la tarde, escuché sonar el timbre. Mi papá me había dicho que nunca le abriera la puerta a nadie. Caminé a nuestra habitación familiar donde pude ver bien quién estaba allí. Tal vez mi padre estaba recibiendo un paquete o algo. Siempre disfrutaba pidiendo cosas en línea. Vi a un hombre de mediana edad parado ahí con una chaqueta negra. Nunca lo había visto antes. Volvió a tocar el timbre y yo esperara que se fuera después de notar que nadie respondía. Después de un tercer timbre, lo vi bajar las escaleras y supuse que se iba. Volví a mirar Terminator cuando noté algo afuera de la ventana de mi cocina. El hombre caminaba por nuestro patio trasero por alguna extraña razón. Sentí miedo por mi vida, ya que un extraño estaba en mi propiedad. Corrí debajo de la mesa de la cocina, tomé el teléfono inalámbrico y llamé el número de trabajo de mi padre. Mi padre respondió y exclamé que había un hombre extraño en el patio y que estaba intentando abrir la puerta. Mi papá me dijo que me quedara donde estaba y que llamara a los vecinos. Él llamaría a la policía. Antes de que pudiera contactar a mis vecinos, el hombre pudo abrir de alguna manera la ventana de nuestra habitación familiar. Temí por mi vida. Corrí al baño, cerré la puerta y llamé a nuestros vecinos. Después de unos 30 segundos, escuché a mi vecino corriendo por nuestra casa, gritando mi nombre para ver si estaba bien. Ella dijo que no vio a nadie en la casa y nos quedamos en el baño hasta que llegó la policía. La policía llevó a cabo su investigación y nos dijo que encontraron algunas huellas que coincidían con un convicto recientemente liberado, que justamente fue encarcelado por haber entrado a hogares y robar. Obviamente, después de ese día, mis padres no me dejaron sin una niñera hasta que fui a la preparatoria. Todos los días me pregunto qué había pasado. ¿El tipo había corrido cuando alguien llegó a mi casa? Seguro mi vecino lo había asustado. No hace falta decir que después de ese día e incluso después de que me permitieron quedarme en casa sin una niñera, nunca me quedé completamente solo. Todavía siento mucha inseguridad quedarme solo en casa. Esto sucedió hace un tiempo, cuando estaba en quinto grado. Me había dado cuenta de que se me había olvidado hacer galletas para la venta de pasteles de mi escuela y decidí hacerlas la noche anterior. Mi madre, naturalmente, estaba bastante molesta de que me hubiera olvidado, pero como lo hacen las madres, me ayuda a hacer unos brownies. Así que empezamos a hornear y todo salió bien, hasta que no tuvimos suficiente huevo y azúcar. Por supuesto, mi mamá no estaba contenta y eran las ocho de la noche. A regañadientes, agarró sus llaves y subió al auto. Mi hermana ya estaba en la cama y mi madre dijo que podía confiar en mí sola en casa por primera vez. Ni siquiera diez minutos después de que mi madre se fue, escuché unos golpes en la puerta principal. Este fue el toque más espeluznante y lento que puedas imaginar. Pensé que era un pájaro, o, en el peor de los casos, un mapache, pero fue muy metódico. Esto continuó durante cinco minutos. Me escondí y me acurruqué en la posición fetal, esperando que si fuera. Finalmente reuní el coraje para echar un vistazo por la ventana, al lado de la puerta. Cuando levanté las persianas, vi la cara de un hombre iluminada por la luz que venía de mi casa. Tan pronto como abrí las persianas, sus ojos se dirigieron directamente a la ventana, mirándome directamente a los ojos. Él sonrió. Corrí a la habitación de mi hermana, cerré la puerta y prendí la luz. Ella se despertó y comenzó a llorar. Para que se detuviera, le leí una historia mientras seguía el golpeteo que venía de nuestra puerta principal. Solo se detuvo cuando mi mamá llegó a la entrada de la casa. Fue una experiencia muy espeluznante. Nunca supe quién era el hombre ni qué quería con nosotros. Y desde entonces, siempre siento miedo que van a volver a golpear así. Hola. ¿Alguna vez han sentido temor al estar solos en casa? Yo sí. Muchas gracias por escuchar. Si te gustaron estas historias, dale un like. Y no te olvides de suscribirte para nuevas historias cada semana. Si has tenido una experiencia extraña y la quieres compartir, envíalo al correo que está en la descripción. Por ahora, cuídense y nos vemos en la próxima.